Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. No dejaré de quererte. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar lloraba. Estamos terminados en tres, dos, dos. Ay, Carly. Ay, Carly. Ay, Carly. ¿Cuánto tiempo, Jorge, duraste haciendo esta arte? Te perdí la cuenta. Como tres horas. Como tres horas. Sí, la modelo muy buena porque ha aguantado todo esto. Muy entregada al trabajo. ¿Cómo de verdad? Ya no sabes si quieres que le maquilles hasta el alma. No, gracias. Ay, ¿verdad? En desmaquillarse. No, para mí no. Detrás de cámara. Detrás de cámara, sí. Claro, o sea, era para que se pierda ahí. Eso, falta en eso. Estamos terminando los últimos detalles. El maquillaje de Katrina. Para Halloween. Sí. Está inspirado en la Katrina como real. Que fue hecha por un pintor. Que no me acuerdo el nombre ahora. Pero... Está saliendo al cabo de abajo. Claro. Qué linda. Pero en verdad, sí. Fue, no fue como algo que... O sea, ya. Hay Katrina como muchas referencias. Porque algo muy típico. Pero no, quise como solo buscar una Katrina y copiarla. Si no, como hacer mi propia Katrina, por así decirlo. Ya. Entonces... ¿La Katrina al cuaderno es cuál? Es la que hice yo. Ah. Como... Inspirado en la... ¿En la original? En la Katrina original. Como detalles. Tal vez, porque la Katrina original era así como un esqueleto. No tenía como... Tanto detalle. Y los colores se los fui agregando según los colores de los accesorios que va a... Que va a usar la modelo. Bien. Sí. Fue todo un trabajo previo. De investigación. Sí. De estudio. Inspiración, sí. De cálculo. Y las Katrina son... O sea, lo que hizo este artista con la Katrina era como burlarse de la sociedad. Por eso la Katrina como que siempre tiene como muchas cosas como joyas o de clase alta. Porque sería como burlar de eso. Porque antes también se llamaba como... Calavera, garbancera, algo así. Porque las personas garbancera eran personas que vendían garbanzos en México antiguamente. Pero ellos no tenían mucho dinero pero hacían creer como que lo tenían todo. Entonces como que de ahí vienen algo. Más o menos de qué año estamos hablando? No, no recuerdo. Te mentí yo. Tengo que volver a ver las referencias. Pero más o menos como del siglo XV, no. Años 60 eso sería como... No, no tan obedeceante. Podemos buscarla en internet. Tomar la cosita. El otro hueco. No, no, te lo haré. ¿Qué es un triángulo? El triángulo punta. ¿Lo doblo yo? Ya. Lo bueno es que no hace calor afuera. Porque si hiciera calor ahí sí fuese la agua sudando. No, tampoco hace frío. Está rico, no hace ni frío ni calor. Ah, sí. ¿Así? Sí. ¿Cuándo tú? La Catrina Batbonera. ¿Cómo te voy a ir? Eso es para... Eso es que... Ah. Uy, yo tengo una producción. Mira tú. ¿Aquí no hay que... ¿Lo sube, no? Sí. Ahí. Ahí está. No hace solo de maquillaje, sino de diseñadora. Oh, bien. Por supuesto. Así que... ¡Contrátela! Muy bien. ¿No? ¿No tiene como una trabita? ¿Eh? Mira, si uno se quiere hacer un maquillaje así ahorita para dejarlo, ¿en cuánto más o menos? Entre un millón y un millón y más. Mira, depende del maquillaje, pero va como desde los 30. Si algo muy simple puede ser más o menos. Pero... De 30 para arriba. Sí. Y algo básico, así, 10 lucas, ¿no? Ni nada. O sea, si yo tengo 10 lucas y quiero un maquillaje así fácil y sencillo, ¿se puede? Eh, tengo una carita feliz por tener más. Una carita. ¿O cuánto es el más barato? O sea, es que todos los maquillajes que en verdad, como personalizados, van como desde... Sí, como 30 al mínimo. ¿Desde los 30? Sí. Ah, perfecto. Por ejemplo, pero si diferente, si uno está pintando carita en servicio, así como en un lugar y llega un niño, ahí se cobra algo así como 5, porque es un maquillaje rápido. Como en un ojo. Claro. Me encanta cosas. Es increíble. Pero, tío, no te voy a hablar, pero gracias. Me encanta. Ya, vamos. Tiro fotos. Déjame ver, que no me lo creo. Pero entonces a la gente que quiera saberlo, o sea, que te escriba entonces por Instagram. Sí, me escribo por Instagram. Y ahí se hace negocio. Yeah. Todo se puede conversar. Conversable. Hacemos una colaboración. Ah, bueno. ¿Por qué no? Vamos caminando a sacar las fotos a la Catrina con el fotógrafo Gustavo. Vamos a ese lugar. Y cómo me veo yo. Ay. Hola. Aquí la maquilladora. Qué interesante esto. El día está súper bonito. Huele asado, qué hambre. Sí. Qué rico, sí. Tenemos mucha hambre porque no hemos comido. Lo siento. Casi no te miremos. Sí, el proceso fue arduo. Y acá va a ser el lugar de las fotos. ¿Desde acá? ¿Desde ahí? Ya. Desde acá dice. Pero una después allá, bueno. Exacto. Espera, es que tengo que arreglarle el... ¿El qué? Ah. Ojo, qué rico huele el asado. Sabe que está buenísimo. Ya, el fotógrafo va a ir visión de las poses. Que no se vean las zapatillas. Quiero ver cómo sale. Quiero ver cómo sale. Quiero ver cómo sale. Mi papá, se toqué morado. Lleva, un momento. No sé cómo ven. Ah, hoy se ve sobre el éxito. Lleva. Lleva, llleva. Quédate ahí. Música Ahí, ahí, haz varias poses Ahí, primero Música 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 Música